Reciba usted un cordial saludo. Soy la licenciada Marta Rodríguez, enfermera ocupacional de vuestra universidad y el día de hoy voy a exponer el tema de ergonomía en oficina. Luego de un estudio ergonómico realizado a cada uno de ustedes, se ha podido determinar que en su gran mayoría presentan por lo menos algún desorden músculo-esquelético, como por ejemplo cervicalgias, es decir dolor a nivel del cuello, lumbalgias, dolor en las muñecas, en los dedos e incluso en las rodillas. Asociado a cefaleas, es decir dolor de cabeza, estas cefaleas en su mayoría inespecíficas, los cuales nos dan un indicador preocupante por el cual es importante reforzar estas actividades de capacitación para todo nuestro personal. Bien, hablando de ergonomía, primero empezaremos por ver qué significa esta palabra. Viene del griego ergón que significa trabajo, y nomos que significa ley. Eso quiere decir que ergonomía viene a ser aquella disciplina que se encarga de aplicar leyes en el trabajo que van a regir un trabajo ergonómico, un trabajo adecuado. Como bien sabemos, toda actividad laboral se va a desarrollar dentro de un espacio, dentro de un puesto de trabajo. Por lo tanto, ergonomía es un sistema que busca la armonía entre el hombre, el ambiente de trabajo y la maquinaria o instrumental que utilizamos. Por otro lado, ergonomía también es una disciplina que busca la armonía entre el puesto de trabajo y las condiciones físicas del trabajador. ¿Con el objetivo de qué? De adecuar o de tener una mayor seguridad y salud. De tener mayor productividad y eficacia en nuestro trabajo. De que nuestro trabajo se realice con calidad y todo lo que realicemos sea fiable. Y por último, de que nuestro trabajo nos brinde satisfacción y confort preservando la salud de nuestros trabajadores. Para reforzar las enseñanzas del día de hoy, esta capacitación la hemos realizado en base a una resolución ministerial 375 dictada el año 2008 que viene a ser la norma básica de ergonomía y de procedimientos de evaluación de riesgo disergonómico. Por lo tanto, si alguno de ustedes quiere reforzar, indicamos a que busque en el buscador y para que refuerce estas enseñanzas del día de hoy. ¿Cuáles son las características ergonómicas? Bueno, en esta exposición vamos a ir desglosando cada una de estas indicaciones que les voy a dar. Primero, el color del ambiente de trabajo, la temperatura, la distribución del espacio de trabajo, iluminación, el ruido o el sonido en el trabajo, manipulación de carga, posturas y otros como polvo y sustancias químicas, entre otros. ¿Cuáles son las normas para una oficina saludable? Podemos describir la presente imagen indicando cómo es que nosotros debemos realizar o cómo debemos ubicar nuestra oficina. puede ser ella en casa como la que actualmente estamos haciendo, que es el home office, o de lo contrario, si volvemos a la presencialidad, también cómo debemos ubicar la mesa del trabajo en contraste con la ventana, por ejemplo. si nosotros damos una revisada, el color de las paredes incluso, estamos viendo que hace uso de un color azul o celeste suave, esto nos da un color ergonómico, de tranquilidad, paz, para trabajar de manera adecuada. La luz en el ambiente se recomienda que debe ser natural durante el día. Por lo tanto, indicamos que haya no solamente ventilación ahora por el COVID, sino también que haya una luz natural que vaya a brindarnos una buena visión hacia la computadora. En el caso de los reflejos de las pantallas, se recomienda que el trabajador se siente en dirección perpendicular a la ventana. ¿No? ¿Para qué? Con la finalidad de que le llegue suficiente luz, pero esta luz no sea reflejante hacia la pantalla y no nos vaya a ocasionar problemas visuales. Por otro lado, también es importante nunca ubicar la mesa de trabajo en contra de la ventana. ¿No? Porque esto va a hacer que fomente distracciones. ¿No? Usted va a estar mirando lo que existe de repente en las afueras. ¿No? Entonces se va a desconcentrar. Por otro lado, también le van a reflejar a nivel de sus ojos, lo cual le va a causar cansancio visual. Tampoco debe estar en sentido opuesto, ¿no? A la ventana, ya que ello va a hacer que refleje la luz contra la computadora y esto le va también a dar menos visibilidad y le va a ocasionar cansancio. Ahora, se dice que de la pantalla hasta sus ojos debe haber aproximadamente 55 centímetros. Ahora, generalmente vemos que muchas personas utilizan la computadora por encima del nivel de sus ojos. Esto no es correcto porque va a causar un cansancio visual. ¿Ya? Entonces, debe estar más o menos a unos 10 o 20 grados por debajo de los ojos para que usted vea con normalidad y no exista cansancio. ¿Ya? El suelo que utilicemos en nuestra oficina debe estar en primer lugar limpio. ¿Ya? Otro que no debe ser con alfombras muy rígidas que no te permitan el movimiento de la silla. Y otra que no debe estar muy, entre comillas, encerado o de repente resbaloso porque ello nos puede ocasionar ciertos accidentes. ¿Ya? Debe haber un espacio donde uno se pueda movilizar. Por lo tanto, no es recomendable que usted esté en contra de la pared porque ello le va a ocasionar ciertos problemas al momento, por ejemplo, de pararse rápido, querer salir, puede haber algún accidente. Sus pies incluso pueden enredarse contra la mesa o si hay cables sueltos también pueden enredarse entre los cables y sufrir caídas. Por ello, no es recomendable. Entonces, vemos que la persona también debe tener una buena postura al momento de sentarse. ¿No? Se dice que el cuerpo debe estar en 90 grados. Tanto las piernas con la espalda formar un ángulo recto de 90. De igual manera, también la pierna con respecto a los pies también debe formar un ángulo de 90 grados. La silla debe ser adecuada, por lo tanto, debe acomodarse a su espalda. No es recomendable que su espalda quede flotando. Si existe este problema, porque la mayoría de las sillas ergonómicas están diseñadas para personas que tienen aproximadamente un metro ochenta, que es el estándar a nivel americano, se podría decir, internacional. Pero jamás lo han hecho pensando en los latinos, que normalmente tenemos una estatura promedio de unos sesenta a unos sesenta y cinco. somos pequeños en relación a ello. Por ello, habrán podido notar cuando bajamos la silla, algunas personas que somos de talla baja no nos ajusta bien a los pies. Ahora, por otro lado, también no nos ajusta el respaldar. En este caso es recomendable que podamos añadir almohadas ergonómicas si se pudiera para que puedan ajustar la espalda contra el respaldar de la silla. Y en el caso de las sillas, si no bajan tanto y tus pies quedan colgando, lo recomendable es poner unos banquitos a nivel del suelo o unos taburetes pequeños para que puedan tus pies estar ergonómicamente adecuados. ¿Ya? No dando presión a ninguno de los lados, por lo tanto, no vayan a ocasionarte, por ejemplo, algunos problemas de falta de retorno sanguíneo, ¿no? Muchas personas incluso se nos enfrían los pies, se nos entumecen al momento de pararnos es porque no estamos teniendo una posición ergonómica adecuada. ¿Ya? En cuanto a la computadora o ahora nosotros estamos haciendo uso del apto, por ejemplo, ¿no? Estas tienen que estar con un ángulo de inclinación. Si es más prudente, se podría incluso comprar, ¿no? o adquirir algunos portal apto, ¿no? Estas tienen un ángulo de inclinación aproximadamente de 15 a 20 grados que van a lograr que la mano no esté en contacto con la mesa de trabajo. Evitando así que tengamos los conocidos o famosos túnel del carpo, ¿no? O sea, esas patologías que vienen a hacer dolor a nivel de las muñecas que muchas veces van a dejar con ciertos entumecimientos, van a ocasionarnos ciertos problemas a nivel de los dedos, incluso de todo el brazo y el codo subiendo hasta los hombros en el caso ya de complicaciones más severas, ¿no? Es recomendable si va a usar computadoras también si se puede, ¿no? utilizar teclados ergonómicos, etcétera. Ahora, debe tener un espacio usted de trabajo en el cual debe estar pues todo desocupado, ¿no? Muchas veces hemos visto que cuando vamos a la oficina de alguna persona pues al costado tiene sus portalapiceros súper grandes, está su tajador, su perforador, todos sus útiles de oficina obstaculizando el movimiento de mano. No solamente ello, sino que como ves tanto desorden en la mesa de trabajo ocasionan un cansancio visual, ¿no? Entonces ello no debe permitirse dentro de un ambiente laboral. Toda tu mesa de trabajo solamente debes tener los artículos sumamente necesarios como son un lápiz o un lapicero, por otro lado de repente el engrampador o perforador si lo vas a usar de manera constante y algunos posits de repente, si en caso utilicemos posits. ¿Cuál debe estar a la mano? Si es el teléfono, ¿no? El teléfono. Por otro lado, detrás de la computadora también debe haber un espacio. Ese espacio fundamentalmente tiene que tener cierta medida que ya les vamos a ir dando en el transcurso de la exposición. ¿Ya? Ahora, anteriormente se decía que no debemos tener nada de alimentos o de comer en la oficina. Sin embargo, en el caso de nosotros que estamos haciendo trabajo de oficina pues no solamente presencial sino también desde casa es fundamental estar recargando por así decirlo energías en el transcurso de la mañana. Por lo tanto, se recomienda que podamos tener de repente algún cesto de frutas picadas o frutas pequeñas o en todo caso frutos secos que van a ayudar a tener a la mano una reserva pues energética los cuales nos van a hacer trabajar adecuadamente. No olvidarse ahora por pandemia también que debemos cuidar la limpieza de nuestras manos por lo tanto hay que tener también un pequeño dispensador de alcohol gel o alcohol en aerosol para poder hacer la desinfección correspondiente y poder tomar algún alimento. Ahora nosotros para trabajar con ergonomía debemos no pasar de 50 minutos de trabajo y tus 10 minutos que son prácticamente casi de ley que debes tener para tus pausas activas. Ojo no es el descanso para estar mirando el celular viendo de repente ¿no? este el Facebook TikTok que se yo todas las redes sociales prácticamente no le vas a dejar descansar a tus manos ni a tus ojos entonces en estos 10 minutos de descanso se necesitan para que tu cuerpo se vuelva a activar y hacer pausas activas los cuales van a hacer que no haya contractura a nivel de tus miembros pueden ser de rodillas ¿no? también de las manos de muñecas también de cuello de ojos y las pausas activas en realidad se vienen a hacer de todo el cuerpo en algunas instituciones incluso tienen sus 10 minutos de baile ¿no? entonces esto hace que nos reactivemos y volvamos nuevamente luego desde esos 10 minutos a trabajar con un poquito más de empeño con un poquito más relajados entonces estas 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 medidas ergonómicas han tenido bastante éxito a nivel internacional y pues ¿no? también se pueden replicar para que nosotros trabajemos con mayor capacidad si se quiere ¿no? es decir de este gráfico es importante también rescatar un acceso adecuado al líquido ya si ustedes notan en la parte posterior el trabajador tiene un dispensador de agua ¿no? el cual tiene que estar accesible tanto ya sea con vasitos de repente ¿no? un agua lista para beber entonces es importante también durante la mañana ir hidratándose ¿ya? no hay que descuidar por otro lado también la temperatura del ambiente de repente cuando baje mucho la temperatura no podamos tener calefacción etcétera en el ambiente por ello es importante que si va a tener usted una un un cobertor para que abriguen sus pies también sería fundamental es importante también no abrigarse tanto ¿no? no abrigarse tanto lo suficiente para que no sea incómodo únicamente ahora hablando del color del ambiente en el color en el ambiente se recomiendan colores claros como ya vimos un azul o celeste claro puede ser también un color blanco pero un blanco mate como ven en el gráfico ¿no? un color de repente marfil un color hueso un color marfil bien claro obviamente ahora no se recomiendan colores intensos como por ejemplo rojo anaranjado negro marrón verde oscuro etcétera ¿por qué no se recomiendan estos colores intensos? porque de acuerdo a la psicología del color pues estos colores son colores estresantes ¿no? en su mayoría algunos restaurantes de comida rápida utilizan el color rojo el color amarillo el color naranja esto es para por el consumismo rápido que tienen que hacer en ese en ese espacio ¿no? porque quieren vender más y no no permiten pues que las personas se vayan a quedar un buen rato y por eso que utilizan estos colores ¿no? y psicológicamente funciona en nosotros como que terminamos de comer y nadie se queda a conversar ni nada pero si uno se reúne en un ambiente que es con colores azul claro de repente un celeste muy bajito un color blanco invita a hacer conversación invita a quedarse no es un color estresante es por ello que nuestra zona de trabajo en casa debe estar con estos pintado con estos colores de preferencia ¿ya? estos colores que no no hagan sentir estrés por otro lado es importante que si usted ha realizado su oficina su pequeña oficina en casa tenga un área muy apartada de su habitación o más que todo de su cama porque el tener la cama al costado o al frente de tu zona de trabajo invita al reposo al descanso y más que la mayoría en nuestras habitaciones pues utilizamos luces cálidas ¿no? como los colores amarillos que no son buenos para trabajar ¿ya? estos colores son de descanso invitan a relajarse invitan a dormir entonces no sería prudente el tener tu zona de trabajo en este espacio si usted no tiene otro espacio y sí o sí tiene que realizar su oficina al costado o dentro de su habitación sería sería muy muy recomendable que tenga un biombo que aparte la cama o una cortina que aparte la cama de tu espacio de trabajo por otro lado tener una lámpara de luz blanca o sentarse al costado en dirección perpendicular a la ventana y que la luz natural te llegue en esa temporada de trabajo remoto que vas a realizar ya ello es fundamental para que usted pueda trabajar sin estrés con respecto a la temperatura se recomienda para trabajos ligeros una temperatura aproximada de 14 grados centígrados a 25 grados centígrados la mayoría de nosotros estamos realizando un trabajo sedentario por ser trabajo de oficina casi no nos paramos durante todo el día la mayor parte del tiempo estamos trabajando sentados muchas veces más de 6 horas de trabajo 8 horas a veces 12 horas y muchas veces también a veces excede este tiempo por la cantidad de trabajo que podamos tener entonces en trabajos sedentarios es importante aumentar un poquito más la temperatura como viene por ejemplo a ser de 17 grados a 27 grados centígrados de repente para la mayoría de personas que vivimos a nivel de sierra estos 27 grados ya se vayan hacia un tipo de calor lo importante en ergonomía es que nosotros no nos sintamos incómodos con la temperatura que vaya que vaya a estar en el ambiente por ejemplo muchas veces en las mañanitas estamos toda la mañana frotándonos las manos temblando queriendo tomar algo caliente es porque la temperatura no es la adecuada y en las tardes estamos pues con temperaturas que sobrepasan a veces los 25 22 23 24 25 grados centígrados hasta más ¿no? estas temperaturas también hacen que uno se empiece a sofocar que empiece a sudar ¿no? y mucho más cuando estamos en oficinas compartidas ¿no? en oficinas donde el calor pues es abrumante más el el humor de todas las personas ya se torna en un ambiente totalmente incómodo ¿no? por eso es importante ventilar bueno de la distribución del espacio la distribución del espacio como lo vamos a ver debe tener ciertas características pues que nos permitan a nosotros trabajar adecuadamente sin que nos distraigan ¿no? el comportamiento el actuar o de repente algunas situaciones que vayan a realizar algunos compañeros de trabajo en el caso tengamos trabajo presencial y en el caso del trabajo remoto es importante también que nosotros sepamos distribuir nuestros espacios por ejemplo muchas personas están realizando el trabajo al costado de los niños ¿no? ahorita también ellos se encuentran en clases remotas entonces no sería lo adecuado que usted esté trabajando al costado de su niño ¿no? porque más está concentrado en lo que el profesor la maestra al niño le va a estar recomendando le va a estar pidiendo y no se va a concentrar en su trabajo ¿no? prácticamente no es adecuado usted debe tener un espacio propio ¿no? alejado de su niño por otro lado también no permite que su niño se concentre bien en el momento de aprender ¿no? y en su niño también crea dependencia ¿no? imagínese ese niño al retornar al tema presencial va a estar buscando la presencia del padre o de la madre que le apoye frente a alguna situación que no puede solucionar entonces por ello recomendamos que no se den este tipo de organización o de distribución de espacio donde usted vaya a compartir con otro familiar ¿ya? en su trabajo debe usted la distribución permitirle una adopción de posturas adecuadas dependiendo obviamente del tipo de labor debe tener suficiente espacio de circulación ¿no? permitirle también a que haya una buena organización de los elementos de trabajo como en la figura que vimos anteriormente les estuve explicando y la distancia pues entre los puestos debe ser suficiente ¿no? de tal modo que evite la interferencia entre personas y las labores que vaya a hacer en el caso el trabajo presencial por ejemplo aquí vemos un gráfico de una oficina que han tenido pues de repente este tipo de mesas de trabajo si es que usted va a hacer un trabajo totalmente que vaya a depender de la decisión del compañero esto más para de repente hacer trabajo de tipo grupal ¿no? o de repente organizar una mesa redonda pero en el caso nuestro no sería lo recomendable ¿no? lo recomendable es que cada persona tenga su espacio diferente que no esté teniendo distracciones mucho más todavía en trabajos que ameriten bastante concentración ¿no? por ejemplo nuestros amigos del área de tecnología de la información ¿no? debería ser un área pues totalmente despejada ¿no? sin muchos artículos pero muchas veces al subir o al ir a hacer algún tipo de inspección en ese área se ha podido visualizar que está muy congestionado no solamente las oficinas sino también entre compañero y compañero no existe un área pues este de un espacio que vaya a ser para su tipo de trabajo ¿no? ellos hacen trabajo de bastante concentración entre comillas también podría ser este de bastante toma de decisiones que se yo de repente inteligencia algo así ¿no? pensando porque hacen programación diseño entonces en este caso deberían tener un espacio más despejado más organizado ¿no? se podría volver a reestructurar por ejemplo este este área en caso del plano de trabajo creo que es un un algo que no no aplicamos mucho en universidad se refiere a la altura de superficie pues en la cual un trabajador va a manipular distintos o diferentes artículos de trabajo se podría dar sí en el caso de los chicos que hacen de repente mantenimiento ¿no? mantenimiento de repente dan algún soporte hacen el mantenimiento de las computadoras o en todo caso algún tipo de de servicio o reparación de alguno de los equipos etcétera ellos sí deben tener una altura a un plano que sea adecuado nunca deben estar agachados trabajando por mucho tiempo a veces a los chicos que hacen el mantenimiento en las computadoras se le ve su computadora lo ponen a nivel del piso y ahí están empezando a ponerle a realizar el trabajo y están muy agachados eso ocasiona también problemas pues disergonómicos problemas a nivel de la columna ¿no? entonces esto debe estar adecuado a la talla del paciente no debe ser ni muy bajo ni muy alto se debe organizar de acuerdo a la talla también ¿ya? en trabajos pesados por ejemplo el plano de la mesa debe ser un poquito más bajo que la altura de los codos ¿ya? y en el trabajo ligero debe coincidir con la altura de los codos para mayor precisión ¿no? para que no tenga pues problemas a nivel de la columna y de las manos también porque las manos van a estar en total movimiento para hacer ciertos mantenimientos ahora en el caso de la zona de trabajo en el caso de nosotros que hacemos trabajo de oficina en nuestros escritorios bueno pues nuestra área con respecto al cuerpo ¿no? debe estar de manera adecuada fíjense ustedes allí alguna persona está en el plano de su de su trabajo debe tener los artículos a su alcance o debe por lo menos al estirar su mano todos los artículos deben estar los de mayor uso a su alcance ¿no? no sería correcto también que le den una mesa demasiado pequeña donde ni al estirar su mano no haya un alcance eso sería disergonómico no sería lo adecuado aquí vemos la zona del trabajo ¿no? con los espacios recomendados como por ejemplo la zona poco común la zona ocasional y la zona usual ahora la zona poco común debe estar organizada para objetos que usa poco ¿ya? o que solo pues basta con mirarlos ¿no? por ejemplo pueden ser algún tipo de reloj algún portalapicero o a veces también a la oficina nos llevamos ciertos retratos ¿no? puede ser de nuestra familia de nuestros pequeños de nuestros hijitos que nos motivan en realidad nos dan un una motivación al momento de trabajar sabemos que lo estamos haciendo con mucho amor por ellos entonces eso nos motiva entonces sería importante en la zona poco común poner estos objetos no sobresaturarlos ¿ya? no sobresaturarlos es puntual la cantidad de objetos que deben ir ¿no? de repente una plantita pero no quiere decir que les estoy diciendo que tiene que tener su retrato su reloj su portapapel su portalapicero o su planta no ¿no? uno o dos cosas de esto en la zona poco común bastaría para organizarse ¿ya? ahora la zona ocasional pues es para objetos que se usan periódicamente como por ejemplo podría ser el teléfono ¿no? que usted no lo va a usar constantemente lo va a usar cada vez que lo llamen de repente tengo una calculadora o una libreta si van a ser usados de manera diaria pero que lo usa poco ocasionalmente si no lo usa la calculadora ocasionalmente ni su libreta le recomendamos que lo guarde en las cajoneras del escritorio y luego son sacadas cuando lo vaya a utilizar y la zona usual o la zona donde usted va a poner de repente constantemente sus manos está organizada generalmente para objetos que se utilizan con frecuencia como por ejemplo el mouse el pad el teclado de repente ¿no? o algunos artículos también que vaya a ser uso de manera muy común ¿no? generalmente son son estos ahora en el caso de que usted tenga esta zona mire miren las figuras como es que debe ser la manera correcta la manera correcta usted debe estar pegada al teclado ¿no? no tratando de estirar las manos hacia adelante sino un poco inclinadas hacia atrás de repente soportando las manos en la en la silla ergonómica en los braceros de la silla ergonómica y también su mano debe estar con un ángulo ligeramente de inclinación ¿no? de 10 grados por ejemplo para que no se cause este problema ni en el codo ni en el nivel de las muñecas no debería haber en las se debería ya quitar ¿no? esas esos escritorios que vienen con una barra para sacar el teclado no es lo correcto más bien deberíamos deberían organizar para que las mesas de trabajo o los escritorios sean un poco más bajitos ¿no? estén al nivel más o menos de nuestros codos para poder trabajar ergonómicamente muchas personas incluso lo mandan a cortar las patitas de sus escritorios de tal manera que esto se adapte a su cuerpo ¿ya? entonces eso sería fundamental ahora en cuanto a las medidas la zona de común uso o la zona usual aproximadamente debe medir 25 centímetros ¿ya? es decir donde va a estar su teclado donde va a estar el mouse debe medir 25 centímetros la zona ocasional donde va a guardar su teléfono donde va a estar de repente alguna calculadora etcétera debe medir de 25 a 50 centímetros aproximadamente y finalmente la zona poco común donde sí puede poner algunos artículos como su su portalapicero de repente alguna plantita algún retrato esa debe ser de más de 50 centímetros ¿no? debe ser un poquito amplia de repente si es que va a tener esta zona con estas medidas entonces nosotros diseñaremos o mediremos de repente está ergonómico mi mesa de trabajo no es ergonómica mi mesa de trabajo empezaremos a a diferenciar si tiene este tipo de ergonomía tu área de trabajo o no y si no lo tiene empezar a trabajar en ergonomía se busca adecuar el trabajo al trabajador sin embargo nosotros nos hemos acostumbrado a llegar a un trabajo y nosotros nos adecuamos al trabajo a los muebles a todo no debería ser así pero en el caso de que la mayoría de nosotros ya encontramos una oficina lista pues para evitar estos problemas o desórdenes músculo esqueléticos si de obligatoriedad tenemos que realizar este tipo de modificaciones vaya a ser en tu silla para los pies los posapiés de repente a nivel de la de la espalda poner alguna almohada etcétera subir un poco la la computadora o de repente usted sube más con su silla pero con su banquito entonces tratando de que su cuerpo esté pues este adecuado para que no se cause algún problema o desorden músculo esquelético al final en manipulación de cargas es aplicado a todas las personas que van a manipular ciertos tipos de cargas van a hacer transporte por ejemplo en el caso de los señores que trabajan en el área de logística limpieza que se yo áreas donde sí va a haber una manipulación de cargas ya bueno pues la manipulación de cargas viene a ser el esfuerzo físico de toda actividad laboral obviamente está determinada por la postura y la fuerza y el movimiento que requieren para desempeñar dicha actividad y estos son los tres pasos importantes que debemos seguir en primer lugar para alzar o levantar una carga en primer lugar tenemos que ponernos en cuclillas doblar la cadera y las rodillas para tomar la carga y mantener en todo momento la espalda recta ojo ya no estamos diciendo que para levantar la carga usted se va a hacer a doblar la espalda contra de repente el piso etcétera no sino se tiene que poner en cuclillas y luego levantar para levantar la carga su espalda debe estar recta y cuando ya la haya levantado la carga tiene que mantener lo más cerca al cuerpo ¿no? es importante que usted sepa querer la carga que está levantando apóyela contra su cuerpo abrace su carga ¿ya? de esta manera no se va a producir lesiones a nivel de su espalda pero si usted lleva la carga ¿no? de repente por no ensuciarse qué sé yo lejos de su cuerpo tenga por seguro que le va a ocasionar algún desorden músculo esquelético va a terminar de repente con cierta lumbalgia dolores a nivel del brazo lo cual no queremos que suceda otra cosa en manipulación de cargas es tomar en cuenta estas recomendaciones se considera que la manipulación manual de toda carga que pese más de 3 kilos puede entrañar un potencial riesgo dorso-lumbar es decir de la espalda por lo tanto en cargas superiores a 3 kilos hay que tener mucho 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 cuidado en general el peso máximo que se recomienda levantar para varones ya es no mayor a 25 kilos ya no se esté queriendo dar de Sansón al momento de repente de levantar un quintal de azúcar un saco de arroz eso no es prudente lo recomendable es separar esta carga y poder levantarla y en caso usted si o si no tenga opción quiere levantar esta carga es importante hacer uso de algunos artículos que son destinados para levantar la carga por ejemplo en el mercado muchas personas tienen como un carrito con una palita lo levantan y ya puede usted solo empujar y trasladar hasta el lugar no es recomendable entonces levantar más de 25 kilos en el caso de varones ya ahora ustedes dirán ¿no? pero ¿por qué en el mercado hay estibadores levantan pues 50 kilos 100 kilos ¿no? esas personas han ido adecuando su cuerpo de manera progresiva ¿no? primero de repente han hecho ejercicios con un kilo dos kilos tres kilos soportaban más pero son personas entrenadas son personas que en el tiempo ya han venido haciendo este trabajo y generalmente pues levantar 50 kilos para ellos etcétera no 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 les causa mayor problema sin embargo incluso para estas personas que están entrenadas se recomienda no sobrepasar a 40 kilos de ahí que ellos desean realizar más levantamiento de carga serán personas pues que no no van a no van a tener una calidad de vida en el futuro ¿no? que van a tener incluso problemas lumbares problemas pues de en los brazos ¿no? tener problemas van a estar con secuelas van a ser personas que su vejez no la van a llevar de manera formidable ¿no? va a ser adecuada bien y en el caso de mujeres y jóvenes ¿no? jovencitos que están en desarrollo por ejemplo los adolescentes personas de repente que recién están formando sus huesos o en el caso de personas mayores ¿no? como son personas mayores de 60 años es conveniente no superar una carga mayor a 15 kilos ¿ya? en el caso de mujeres entonces nunca supere 25 kilos al cargar ¿ya? su mismo organismo usted le va le va a avisar cuando siente alguna incomodidad y y hay que preferir ¿no? tomar atención a lo que tu cuerpo está está gritando que no no quiere más carga entonces es importante que hagamos ello de repente ni siquiera estamos acostumbrados a levantar ni 5 kilos y ya sientes cierta molestia entonces de preferencia no realizarlo ¿ya? y si lo va a realizar siempre con una ayuda de repente entre dos personas puedan hacer el traslado o utilizando algún carrito o algún cochecito para que ello no vaya a traerte consecuencias de de problemas mujeres por ejemplo hay muchos problemas ¿no? más si las mujeres tienen algún problema de fondo como son por ejemplo los famosos prolapsos etcétera van a sufrir no solamente a nivel músculo esquelético sino también a nivel genitourinario pues van a tener muchos problemas ¿ya? entonces esto es la recomendación y ya casi para terminar vamos a vamos a describir estas lesiones musculoesqueléticas frecuentes que se dan en el trabajo ¿no? cuáles son los síntomas cuáles son las causas por ejemplo tenemos las llamadas bursitis ¿no? que se ocasiona generalmente las personas al hacer trabajos por ejemplo arrodillados ¿no? o de repente echados con el codo como son por ejemplo fontaneros o personas que van a hacer colocación de mayólicas etcétera estas personas están echadas a veces los codos están presionando mucho tiempo o de repente arrodilladas y pues se ocasionan este problema de bursitis ¿no? hay mucha presión ¿no? y hay movimiento repetitivo esto les ocasiona una inflamación en el lugar de la lesión ¿no? entonces estas son las llamadas bursitis en el caso nuestro de trabajo en todo continental no tenemos este tipo de trabajos pues no no tendríamos por qué tener bursitis por ejemplo ¿no? no tendría por qué haber ahora en el caso de lesiones de cuello y hombros tensos que es una inflamación del cuello de los músculos tendones y hombros bueno es importante tener en cuenta pues que se ocasionan generalmente por posturas rígidas cuando usted no no ha realizado sus pausas activas ha tenido una postura fija todo el tiempo de repente agachado inclinado hacia las teclas hacia hacia la computadora muy por debajo de los ojos ¿no? a veces pues solemos llevar nuestra computadora en al sofá nos sentamos y pues la laptop está encima de nuestras piernas entonces miren la carga que está realizando a nivel de la cabeza ¿no? la carga es bárbara entonces usted va a tener sí o sí va a tener su dolor de cuello su cuello rígido ¿no? esto va a haber un dolor no sólo de los cuellos sino de los hombros porque el soportar todo el peso de la cabeza es como si estaría usted soportando su cuello unos 25 incluso hasta más kilos ¿no? hasta más kilos imagínese entonces todo el tiempo estar así le va a ocasionar sí o sí uno de estos problemas el dedo empatillado es otro problema que sí se ve en nuestro en el tipo de trabajo que realizamos porque hacemos trabajos con movimientos repetitivos como es el uso del mouse como es el uso del teclado ¿no? esto es por tener o agarrar objetos durante mucho tiempo con demasiada tensión o fuerza de aquí también que es importante que cuanto más tenso esté usted cuanto más a presión esté trabajando cuando hay por ejemplo digamos están en proceso de entrega de notas cuando están en proceso tal vez algunos de matrícula etcétera la tensión es bárbara ¿no? tienen que trabajar más tiempo entonces ello incluso uno agarra sujeta los objetos y con tal de cuando tienes tensión lo haces más fuerte entonces esto también durante toda esa temporada usted puede tener este dedo engatillado eso le da una incapacidad para mover libremente los dedos ¿no? entonces esto de hecho puede ser con dolor o puede ser también sin dolor pero generalmente incluso en caso mío si se acompaña de dolor se acompaña de dolor el dedo engatillado y mucho más incrementamos este este problema o este tipo de lesión las personas que constantemente estamos con el celular estamos teniendo movimiento repetitivo porque bien usamos el índice o de lo contrario a veces el dedo gordito el dedo pulgar para ir subiendo subiendo mirando las redes sociales o bajando en este caso nuestro dedo pulgar pues está en mucho movimiento entonces esto nos ocasiona también estos problemas entonces hasta aquí estamos viendo que no solamente van a ser ocasionadas por el trabajo precisamente sino también por el descuido que nosotros mismos tenemos en el hogar en casa o mirando nuestras redes sociales otro problema es la epicondilitis esto es por realizar tareas repetitivas a menudo en empleos agotadores como por ejemplo evanistería enyesado colocación de ladrillos no tendríamos por qué tener también así como en la bursitis no tendríamos por qué tener la epicondilitis obviamente se trata un dolor a nivel del lugar de la zona de trabajo pero nosotros no hacemos pues este tipo de trabajos con tareas repetidas pero que son de aplicar fuerza no lo realizamos otro problema que sí podemos tener es el síndrome del túnel del carpo puede ser unilateral o bilateral esto es la presión sobre los nervios de la muñeca ahora en ello sí y por qué ocasionamos solamente por una incorrecta postura al trabajar como ya les dije muchas veces apoyamos nuestra muñeca contra el área de trabajo no porque yo esté esté de repente queriendo trabajar así apoyada sino porque está mi trabajo disergonómicamente diseñado y yo no he hecho nada por mejorar entonces presionamos la muñeca la laptop está en una posición recta presiono mi mano contra la base de la mesa de trabajo tengo un mouse alto que es el que no no he cambiado es solamente es el que me han dado como regalo con toda la computadora que son mouse pues totalmente disergonómicos porque van a hacer que haya un ángulo muy muy forzoso al momento de agarrar entonces hay que tener cuidado los mouse deben ser cuasi planos chatitos para que no hagan que el ángulo de presión o de soporte de agarre sea con un esfuerzo ya entonces ello es importante es importante utilizar también el pad con el pad ergonómico no tienen un un soporte de gel no un soporte de gel o a veces esponja lo cual no permite que que tu mano vaya a estar en contacto o vaya a estar de repente presionado contra una mesa de trabajo ya entonces eso es importante estos problemas te ocasionan pues un hormigueo no y un dolor o entumecimiento del dedo gordo en primer lugar y también de los demás dedos sobre todo usted lo va a notar al terminar su trabajo termina su trabajo en la noche usted se va a dormir y va a ver como hay una cierta presión dolor hormigueo a nivel de estos de su mano de su muñeca de sus dedos ya esto puede pasar para el día siguiente pero si es que este problema va con recurrencia va a convertirse en un problema que hasta puede dar incapacidad para trabajar entonces esto se puede evitar si se puede evitar como realizando mis pausas activas 50 minutos de trabajo y 10 minutos de pausas activas donde yo pueda realizar ejercicios que eviten la presión a nivel de los nervios de todo el cuerpo las lumbalgias que vienen a ser el dolor de la espalda baja esto generalmente se dan no solo por las malas posiciones sino también por el estrés el sobreesfuerzo físico malas posturas de repente algún golpe etcétera también puede ser ocasionadas por algunas fallas neurológicas o metabólicas las lumbalgias vienen a ser dolor a nivel de la espalda baja ya pueden ser también por levantar cargas pesadas sin tener la postura correcta y algo muy importante del cual la mayoría en universidad continental marcó que tenía problemas de cervicalgia es decir dolor en el cuello ojo que este problema ha empeorado incluso con la pandemia y no solamente podrían estar ocasionadas a tu trabajo sino también al cierto estrés que hemos sufrido con la pandemia de allí es importante hacer actividades de recreación hacer actividades de recreación puede ser puede ser en tu hogar o también de repente teniendo salidas en zonas totalmente despejadas abiertas como vaya a ser el campo etcétera para nosotros poder desestresarlos es importante que usted respete sus momentos de descanso por lo menos un día a la semana por lo menos los domingos respete nadie debe molestarle en este espacio si es posible apague su celular y relájese no tienen por qué obstaculizar esta temporada se ha visto mucho 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 en muchas empresas que las personas que no descansan que se van de trabajo seguidos como por ejemplo los famosos sistemas atípicos que eran de 20 por 10 21 por 7 son personas que salen totalmente estresadas entonces incluso haciendo estudios se han se han optado por no tomar estos sistemas de trabajo y volver a unos trabajos por ejemplo hasta de un 14 por 7 o de repente de un 5 por 2 etcétera para no tener estos tipos de problemas ahora las cervicalgias es un dolor en el cuello a veces puede haber pérdida de movilidad incluso dolor de cabeza mareo vértigo dolor en los brazos y hormigueos a nivel de las manos ojo como ya les dije esto por sobreesfuerzos puede ser malas posturas y el estrés ya ahora porque le duele la cabeza porque tiene mareos tengo verte y muchas veces nos asustamos estos dolores del cuello incluso usted gira el cuello y un sonido crepitante cada vez que gira entonces podría ser que esté con acúmulo de estrés las tendinitis las tendinitis generalmente se realizan o ocasionan por hacer movimientos repetitivos vaya a ser de repente con el mouse o algunos otros trabajos que ustedes pueden hacer con movimientos repetitivos como es el teclear y etc entonces las tendinitis son los dolores o inflamaciones puede haber cierto enrojecimiento o cierta hinchazón de la mano muñeca y antebrazo y esto sí nos va a ocasionar una dificultad para utilizar la mano pudiendo ocasionar problemas de incapacidad temporal para trabajar ahora las tenosinovitis también son pues por movimientos repetitivos es la inflamación de los tendones y o la vaina de los tendones también los síntomas que te ocasiona son dolores puede haber cierta hinchazón inflamación y grandes dolores y dificultad para usar la mano ¿no? es por ello que no trabaje una vez más le voy a repetir no trabaje más de 50 minutos sin hacer pausas activas por favor todas esas personas que están en trabajo de oficina haciendo cuadros excel de repente haciendo este trabajo de tipeo constante no deje aunque sea ponga su alarma ¿no? cada 50 sonar cada 50 minutos 50 minutos usted se para hace sus flexiones a nivel de mano de cuello de ojo cierra un rato gira hacia un lado hacia el otro ¿no? ¿no? y flexiona sus piernas flexiona su cadera flexiona sus pies y tenga por seguro que si usted cada 50 minutos hace sus pausas activas estos problemas van a ir desapareciendo poco a poco ¿ya? pero si estos problemas son de manera recurrente ya no le para que usted constantemente vive ya con ese dolor hasta se acostumbra a ese dolor le recomendamos que asista o vaya a un traumatólogo ¿ya? para que le haga un chequeo y le indique ya medicación ¿ya? tenga medicación por un tiempo más su rehabilitación medicina física con esto va a retornar nuevamente y de ahí en adelante cuando se haya recuperado jamás se olvide de realizar sus pausas activas que son importantes para evitar este tipo de lesiones bueno aquí tenemos pues algunas lesiones ¿no? como son músculos esqueléticos lumbalgia tenemos dolor a nivel de las rodillas ojo aquí muchas de las mujeres a veces nos preocupamos que ya tendré artritis que me duele el brazo se irradia a mi mano que ya te estaré mal del corazón o sea no 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 realicemos este no nos carguemos de más estrés creyendo que tenemos ciertas enfermedades y nosotros no somos constantes con nuestras pausas activas y que nuestro modo de trabajar no sea el correcto como ya les dije ahora en el trabajo en casa usted no solamente está realizando eso está preocupada en el caso de las mujeres de repente ay que no está nadie voy a cocinar de repente mi niño tiene exposición le voy a tener que apoyar y encima está con el trabajo o sea todas estas cosas están incrementándose en usted una carga ya por eso ya les ya les hemos ido narrando les hemos ido diciendo qué es lo que hay que hacer paulatinamente hay que tratar de poner cada cosa en su orden cada cosa en su lugar entonces para evitar estos problemas ya y no presuma nada hasta que no le hayan hecho un chequeo no le hayan hecho una revisión si es mayor de 40 años obviamente tiene que hacerse chequear su corazón por lo menos una vez al año entonces si todo va bien no se sugestione no esté pues creyendo que tiene algún otro tipo de enfermedad incurable entonces hay que ver que estos problemas de repente no lo estamos solucionando a veces hasta en la cama esta tarde estamos con el celular entonces todo eso podría ser el incremento de nuestra presión de nuestros dolores a nivel del cuerpo entonces todo ello es por la falta no más de organización de cada uno de nosotros ya como conclusión diremos que la prevención es la mejor herramienta que podemos hacer uso para prevenir lesiones musculoesqueléticas tanto de espalda como hombros cuellos zona lumbar etc en cada uno de nosotros está la solución ya les voy a repetir una vez más no olvide sus pausas activas cada 50 minutos párese haga flexión eso no quiere decir que en mis 50 minutos voy a estar revisando el celular corriendo a picar de repente a hacer mi comida etc mi almuerzo haciendo otras cosas de repente solucionando algunos problemas no no se cargue de cosas que van a incrementarle su estrés y su dolor a nivel de articulaciones sus desórdenes musculoesqueléticos si todo ello nosotros lo vamos haciendo de manera adecuada vamos a lograr que la incidencia de enfermedades musculoesqueléticas a nivel de nuestra institución sea menor y todos vamos a trabajar con adecuada ergonomía muy bien entonces hasta aquí fue la exposición muchísimas gracias por su atención ahora vamos a tener un test para desarrollar les deseo éxitos y que puedan ustedes lograr un trabajo adecuado un trabajo feliz gracias gracias